El día de hoy, 24 de septiembre, cuando son las 12 del mediodía, llegó la gasolina a la estación del puerto. La cantidad de combustible fue de 13.000 litros según los encargados. De esta manera, abastecerán 150 motos y luego continuarán con los carros. Observemos algunas imágenes. La gasolina se desplazó.